Andorra Si no me quieres corazón, puedes marcharte mi amor Si no me quieres corazón, puedes marcharte mi amor Tanto tiempo vivimos en nuestro nido Ahora tú te marchas, me dejas llorando Tanto tiempo vivimos en nuestro nido Ahora tú te marchas, me dejas llorando ¡Muévase! 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 ¡Andorra! Tanto tiempo vivimos en nuestro nido No puedes marcharte mi amor Si no me quieres corazón, puedes marcharte mi amor Tanto tiempo vivimos en nuestro nido Ahora tú te marchas, me dejas llorando Tanto tiempo vivimos en nuestro nido Ahora tú te marchas, me dejas llorando Déjenme llorar, déjenme sufrir Recuerdo sus caricias, no me dejas vivir Déjenme llorar, déjenme sufrir Estoy enamorado, extraño su amor Estoy enamorado, extraño su amor Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme sufrir Déjenme llorar, déjenme sufrir Estoy enamorado, extraño su amor 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 Gracias por ver el video.